Acto, día de la independencia y aniversario de nuestra escuela. Bienvenidos, familia, escuela y comunidad. Hoy, todos los que formamos parte del Instituto Especial Mariette Lidys, queremos conmemorar este día tan importante. Y nos toca hacerlo atravesando un tiempo diferente. Sin embargo, esto no impedirá que realicemos un homenaje a nuestra patria. Que hoy más que nunca le abre los brazos a la libertad, la esperanza y la independencia. A continuación, el equipo directivo nos compartirán las palabras alusivas. Hola, estamos reunidos nuevamente, esta vez de otra manera, pero juntos. Esta es una fecha muy especial, porque con la declaración de la independencia celebramos el aniversario de nuestra escuela. Y en la situación que estamos atravesando, tomamos conciencia de lo difícil que es construir una escuela. Hoy, más que nunca, queremos resaltar a quienes tuvieron la inquietud de fundarla hace ya 51 años. Un gran gesto de amor desinteresado, solo con la motivación de ayudar al otro, a quienes lo necesitan. Gracias a ellos y a quienes lo suceden, podemos continuar con esta gran tarea, que sin lugar a dudas, contribuye a dar los cimientos de valores necesarios para una sociedad armónica. Igual que hace más de 50 años, la comisión directiva, junto a quienes conformamos parte de la institución, trabajamos con el mismo objetivo de entonces. Un nuevo desafío nos sorprendió este año. Enseñar a distancia, para lo cual, todo el equipo escolar debió adaptarse y crear una propuesta capaz de llegar a todos los hogares. Hacer escuela conectados por las redes sociales, más que nunca, necesitó de la acción de la familia, quien fue protagonista y mediadora de la enseñanza. Queremos agradecerles por renovar la confianza y demostrar una vez más que juntos podemos hacer grandes cosas. La comunidad también acompañó con mayor fuerza, haciendo posible el sostenimiento de la labor institucional. Y hoy nos encuentra a todos unidos en un canto de amor, respeto y agradecimiento a nuestra patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!